¿Cómo se protege? Se pisa en cohetas. Los ingredientes de los glucurantes no se compran los ingredientes. Se protege en caracol. Te voy a dar un abrazo porque en un laboratorio tienes que conectar las cosas que pasan. ¿Cómo se protege? ¿Cómo se protege? Pues me hace parte del Dr. Bueno. ¿Dr. Bueno, qué es? Es un componente de aceleración. No se protege como cualquier producto químico, claro. Es peligroso el hiperacero. Pero una vez que reacciona, se transforma en esta espacia. Es peligroso. Entonces, adicionaríamos el ácido cloroquifónico. Y el siguiente paso sería utilizar la molina. ¿Se usa la molina? Bueno, probablemente. Sí, yo sé para no. Sí. El último paso es la oxidación. Y necesitamos un oxidante que por ejemplo puede ser el permanente de toda aceleración. ¿Se pone volado? Una vez que vaya reaccionando, lo que le va a pasar es que va a desaparecer su cuerpo hormonal. ¿Ya sí tendría el sabor mucho de la sacarina? No. Falta el último paso que sería calentarla. Por deshidratación conseguiríamos la frutura de la sacarina. Esto sería el producto final. ¿La sacarina es algo por lo que hemos visto aquí? Es puramente químico. Es un refrigerante sintético. ¿Es segura la sacarina? Sí, es muy segura. ¿Qué futuro tiene la sacarina? ¿Cómo lo hemos visto? No sé que podría llegar a desbancar la sacarina. Actualmente hay otros refrigerantes en el mercado. Por ejemplo, la Asteria se está usando ahora mucho. ¿Y aquí se va también o no? La Asteria es natural.